Bienvenidos a este magnífico curso completo sobre la pintura al óleo con el artista puertorriqueño Alejandro de Jesús. Muy pocos pintores son talentosos artistas y al mismo tiempo excelentes profesores. Este pintor no solamente ha sobresalido por pintar cuadros que impactan nuestra más íntima sensibilidad, sino que además se ha distinguido por saber explicar a sus estudiantes el proceso y los conceptos de la pintura al óleo de manera clara y sin ambigüedades. Y es que estos loros se deben al amor profundo y sincero que Alejandro le ha tenido al arte toda su vida, al estudio constante de este medio y a su deseo de enseñar al estudiante interesado. Fundamentos de la pintura al óleo incluye material de nivel elemental y de nivel avanzado. Se han seleccionado solamente aquellos temas y ejercicios que son esenciales para poder iniciarse y desarrollarse de manera firme en la pintura al óleo. El contenido de este curso se basa en más de 50 años de experiencia que el artista ha trabajado con el óleo y 15 años ayudando a sus estudiantes a resolver los problemas más comunes de este medio. El método utilizado en este curso es el mismo con el que ha enseñado a tantos niños y adultos en su estudio. Es con mucho placer que ahora introduzco a Alejandro de Jesús y Fundamentos de la pintura al óleo. Bienvenidos a lo que llamo mi estudio. Este es un lugar donde podemos estar horas en completa empatía con lo que estamos pintando. Un sitio donde nuestra sensibilidad se agudiza de tal manera que olvidamos dónde estamos y quiénes somos. Su estudio puede consistir de cualquier espacio en su casa donde pueda ubicar un caballete y algunos materiales. Lo importante es que tenga una ventana cerca o una puerta con suficiente luz y buena ventilación. Es importante que tenga un lugar de trabajo donde pueda dejar sus materiales a la vista y listos para usarlos sin tener que reubicarlos o esconderlos cada vez que termina una sesión de trabajo. El lugar donde usted trabaje debe tener una sola fuente de luz sobre el objeto o modelo para el mejor efecto de drama. También debe tener una pequeña mesa cerca de su caballete para poner bodegones que pueden tener cosas como frutas, jarros, flores y otras cosas que tenga en su propia casa. Más tarde puede poner una silla en ese mismo lugar para sentar un modelo. Puede también ir consiguiendo un espejo para pintar su propio rostro. Cuando no exista suficiente luz natural puede usar luz artificial florescente, incandescente o una combinación de ambas. Y ahora veremos algunos caballetes, cajas de pintura, taburetes y demás que le darán una idea de lo que hay en el mercado para su estudio. El caballete de estudio es una pieza pesada, por lo general hecha de madera y a veces de aluminio, que se usa para sostener el lienzo estirado sobre bastidor o cualquier otro soporte donde se vaya a pintar. Algunos caballetes más avanzados utilizan una manigueta para subir y bajar el lienzo. Este caballete de estudio es más liviano y sencillo, pero con un diseño similar y lo puede conseguir por un precio mucho menor. Este caballete de estudio es muy simple de construir y sale bien barato. Consiste de tres patas sujetadas con un tornillo de un cuarto de pulgada, arandela y una tuerca tipo mariposa. El caballete francés es muy útil, tanto para trabajar en el estudio como para trabajar el aire libre. Es una combinación caballete ajustable con tres patas y caja de pinturas en forma de maleta que se puede cargar fácilmente a cualquier sitio. Este caballete portátil de aluminio es muy barato, ocupa poco espacio y puede resultar útil en cualquier lugar que usted desee captar algún efecto que le impresione. La combinación caja de pinturas y caballete tiene capacidad para todos sus materiales, paletas y algunos paneles para pintar. La caja tipo pochet es compacta, liviana y muy conveniente, pues además de tener espacio para algunos tubos de pintura, trementina, aceite de linaza y trapos, sostiene una pequeña paleta que se desliza frente a la tapa que sirve de sostén al lienzo o panel. La mesa o taburete de estudio le sirve para poner la paleta, pinceles, espátulas, aceites, trementina y cualquier otro material que crea necesario. El banquillo donde usted se siente para pintar preferiblemente no debe tener brazos, pues estos interfieren con su libre movimiento al pintar. Pintar al aire libre o plein air es una experiencia singular. Cuando se trabaja en el exterior, la luz del sol provee la fuente de iluminación natural ideal. Seleccione un lugar debajo o al lado de algún árbol, arbusto o construcción que le provea la sombra con alguna comodidad si es posible. Les voy a mostrar los tipos de materiales para pintar al óleo que están disponibles en el mercado. Usted solamente necesita lo básico para comenzar a practicar. La paleta del pintor al óleo es un objeto plano y liviano que se usa para depositar los colores que salen de los tubos de pintura y hacerlos disponibles para pintar. Los colores se depositan en los bordes de la paleta y se deja el espacio central para realizar las mezclas que se aplican al lienzo. Muchos artistas también realizan sus mezclas directamente sobre el lienzo. La paleta se puede sostener en una mano con los pinceles y un trapo mientras se pinta con la otra mano o dejarla en frente del caballete o una mesa para tener las dos manos libres para los pinceles y el trapo. Las paletas vienen en diferentes formas y tamaños. También están hechas de diferentes materiales. Los óleos son pigmentos de fuente mineral, vegetal y animal, pero mayormente sintéticos, que son pulverizados, diluidos en aceite de linaza y envasados en tubos de metal o plásticos. Estos vienen en cientos de colores y en muchas marcas. Un color de una marca puede verse un poco diferente del mismo color de otra marca. Es importante señalar que existen diferencias en pigmentación, opacidad o transparencia, tiempo de secado y permanencia entre unos colores y otros. Hay varios grados de pigmentación. Como todo, vienen colores baratos con poca pigmentación y mucho aglutinante. Mientras que hay colores que cuestan más, pero tienen más pigmento, o sea, que son más cubrientes. Aún en la misma marca, unos colores tienen una pigmentación más fuerte que otros. Por ejemplo, el azul talo es mucho más fuerte que el azul ultramarino. Un poquito de talo es suficiente para darle ese matiz a la mezcla. Algunos colores son densos y opacos, como el blanco y el ocre. Otros son transparentes, como el alizarin. El tiempo que los óleos toman para secar varía entre colores. Los colores camios y el alizarin pueden tardar meses para secar al tacto, dependiendo cuánto aceite usted le añada. Los colores terrosos, como el sombra de tierra quemada, en inglés Burnt Umber, secan de un día para otro. Esto es un hecho que si usted restringe la cantidad de colores que usa en su paleta, y selecciona unos pocos colores con mucho cuidado, aprenderá al máximo el potencial de cada color. Por esta razón, le enfatizo que al principio no use más de 8 o 9 colores. Les recomiendo que comience con una paleta que tenga una versión fría y otra cálida de los 3 colores primarios. Así aprenderá mucho más. El rojo frío podría ser el carmín alizarin, en inglés alizarin crimson. Mientras que el rojo cálido puede ser rojo camion claro, en inglés camion red light. El azul frío debe ser azul talo, en inglés, cero blue. Y el azul cálido debe ser el ultramarino. El amarillo frío puede ser el ocre, y el cálido debe ser el amarillo camion claro, camion yellow light. Incluya un color terroso como el sombra de tierra quemada, Burnt Umber, para bocetear y crear su estructura inicial Si quiere, puede completar su paleta con un negro marfil, en inglés Ivory Black No le recomiendo el negro Lamp, o sea Lamp Black en inglés Tiene un grado de absorción de aceite muy fuerte, y si decide pintarle por encima con otro color de menos absorción La pintura inevitablemente se agrietará con los años Cuando se sienta cómodo con esta paleta, puede añadirle algún color secundario como un verde Pero tenga cautela para no confundirse Muchos pintores opinamos que se pueden mezclar verdes más interesantes con azules y amarillos Que los verdes que venden en las tiendas de arte El orden de los colores en su paleta se puede comparar a las teclas de un piano Los colores deben estar siempre puestos en los mismos lugares en los bordes de la paleta Cambiarlos de lugar cada vez que vaya a pintar, es buscar confusión El orden de los colores en su paleta debe ser uno útil y lógico Yo pongo los colores cálidos subiendo por el borde izquierdo de la paleta Y después pongo los colores fríos en el borde de arriba Sin perturbar esta secuencia de temperaturas, trato de tener también orden de tonos Desde claros hasta oscuros De esta manera cuando estoy pintando, siempre estoy consciente de las temperaturas y los tonos de los matices Compre un tubo grande de blanco, pues es el color que más se usa Vienen el blanco permalva, titanium, zinc Cuidado con el flake, pues tiene plomo No debe llevárselo a la boca, ni ponerlo en contacto con heridas abiertas No le recomiendo el zinc, en inglés zinc white Pues este se pone amarillo con el tiempo Termino poniendo el color blanco en un sitio especial en el lado derecho O abajo en la paleta Existe una variedad enorme de pinceles en el mercado Es importante que solo compre lo adecuado Los pinceles para pintar al óleo son de pelos de cerda En inglés, Bristol Estos pinceles tienen una firmeza imposible de igualar con otros tipos de pinceles No debe descatimar con los pinceles Compre la mejor calidad que pueda Tratar de pintar con un pincel cuyos pelos voltean en varias direcciones Es multiplicar la dificultad de lo que usted quiere lograr Los pinceles de cerda vienen en tamaños desde el 0 hasta el número 24 Estos están disponibles en 6 tipos Este es un pincel redondo Hace muchos años cayó en desuso Quizás por su trazo repetitivo El pincel de punta plana corto En inglés, pincel bright Tiene una punta cuadrada con pelos cortos El pincel de punta plana largo Pincel flat en inglés También tiene una punta cuadrada Pero con los pelos más largos Este pincel llamado Egbert en inglés Tiene los pelos todavía más largos Es plano Pero es más flaco Que los pinceles anteriores El pincel de abanico O fan brush en inglés Tiene unos usos muy particulares Mi preferido es el pincel llamado lengua de gato O filbert en inglés Este pincel es una combinación Del pincel plano largo O sea el pincel flat Y el pincel redondo Con este pincel se pueden hacer La mayor variedad de trazos Y se presta a todo tipo de técnicas Le aconsejo que para comenzar Compre 4 o 5 pinceles tipo filbert De tamaños números 3, 5, 6 y 7 Existen otros tipos de pinceles Que no son de pelos de cerda Pero los voy a mostrar aquí Porque en algún momento Usted los va a ver En las tiendas de materiales de arte Este es un pincel de Marta También viene en diferentes tamaños y formas Tiene pelos muy suaves Y son más caros que los pinceles de cerda Su uso mayormente es en la acuarela Pero algunos artistas lo usan en el óleo Para suavizar transiciones y líneas delicadas Este es un pincel sintético Que se usa en el óleo Con este pincel llamado Badger redondo También se pueden hacer algunos efectos y transiciones Otro pincel para algún uso específico Es este que tiene pelo de cabra Aunque no favorezco estos tipos de pinceles Antes de que usted adquiera alguna destreza Con los pinceles de cerda Se los muestro Para que sepan la amplia variedad de pinceles que existe Al principio Compre solo lo necesario Las espátulas vienen en diferentes tamaños y formas Y son instrumentos Que se usan para impartir efectos Que son difíciles O imposibles de realizar Con los pinceles Por ejemplo Líneas finas Que simulen pequeñas ramas de un arbusto Algunos artistas pintan cuadros completos Con espátulas Este tipo de espátula También se usa para quitar los colores de la paleta Después que termina la sesión de trabajo El aceite de linaza Es de color amarillo claro Y está hecho de las semillas de lino Este aceite es el preferido Por la mayoría de los artistas Para diluir la pintura Cuando viene demasiado viscosa Y durante los inicios de la obra El aceite de linaza Raras veces se usa solo Casi siempre se mezcla Con trementina Y a veces Con un poco de barniz Esta mezcla Se llama El medium Demasiado aceite de linaza Tiende a darle un color amarillento A la pintura La esencia de trementina rectificada Proviene del proceso de destilación con árboles de pino Es volátil No es grasa Ni deja rastro al secar La trementina Se usa para diluir Los primeros trazos de pintura De manera que sequen rápido También se usa Para quitar pintura del lienzo O de su ropa Cuando todavía está húmeda El barniz damar Es una resina de árboles Que a veces se añade al medium Con el cual el artista Diluye sus pinturas También se usa el barniz damar Mezclado con trementina Para proteger el cuadro Ya terminado y seco Este le imparte Una capa dura Uniforme Y brillosa Al cuadro Para este propósito Se recomienda La cantidad De cuatro partes De trementina Por cada parte De barniz damar El cuadro Debe tener Por lo menos Un año Determinado Dependiendo Del grueso De la pintura Se puede conseguir Este barniz Ya preparado Tipo atomizador En las tiendas De arte Debe seguir Las instrucciones De la lata Minuciosamente Un medium Consiste De uno O más ingredientes Mezclados Que se le añade A la pintura Con el fin De diluirla Y cambiarle Su viscosidad Y por ende Su manejabilidad También Podría añadirle Brillo A la pintura La fórmula Clásica Consiste De aceite De linaza Y esencia De trementina Rectificada Mezcladas En partes Iguales Hay muchísimos Mediums Con diferentes Ingredientes Que se pueden Comprar Ya preparados En las tiendas De materiales De arte A medida Que se va Ganando Experiencia Con la pintura Al óleo El artista Va dependiendo Menos Del medium Y lo usa Solamente Con el propósito De devolverle La viscosidad Apropiada A las pinturas Cuando salen Muy duras Del tubo Este Es un recipiente Doble Que se usa Sujetado A la paleta Y que contiene La esencia De trementina Rectificada En un lado Y el medium En el otro La trementina Se usa Al comienzo Para hacer El boceto Inicial Lo cual Algunos artistas Llaman Manchar la tela Yo uso Un recipiente Sencillo Para el medium Con el cual Mancho la tela Y diluyo La pintura No uso La trementina Sola Los artistas Utilizamos Diferentes Tipos De soportes Para pintar El tradicional Lienzo De lino Estirado Sobre bastidor Es lo mejor Más duradero Y por supuesto Más caro La tela De lona Gruesa De algodón Es más barata Y es una buena Alternativa El panel De masonite Es rígido Pero muy pesado En formatos Grandes Un panel De madera Es una buena Elección Pero también Es pesado En formatos Grandes En ocasiones Las libretas Con páginas De tela De algodón O sintéticas También le puede Servir De soporte El cartón Y el papel Son alternativas Arriesgadas Porque son muy Vulnerables A la humedad Y al mal manejo En la transportación Recuerde Que la pintura Al óleo Nunca debe Entrar en contacto Con la tela Porque los aceites Llegarían A pudrirla Por esto Es necesario Que la tela Tenga algún tipo De encolado Imprimación O ambos Este proceso Impermeabiliza El lienzo Contra los efectos Negativos De los aceites Aunque usted Puede Comprar Cualquier tipo De soporte Ya preparado Para pintar Es bueno Que se familiarice Con la manera Convencional De estirar Una tela Sobre bastidores Y prepararla Con el encolado Y la imprimación Para esta tarea Necesita Dos pares De pedazos De madera Para bastidores Tela de lino O lona Gruesa De algodón Una regla Una grapadora Un alicate Para tensar La tela Cristales De cola De conejo Agua Una brocha Y primer Blanco Ensamble Los pedazos De madera Con el cordón Mida las distancias De las dos diagonales Para asegurarse Que las esquinas Están cuadradas Otra manera De cuadrar Las esquinas Del bastidor Es poniéndolo Sobre la esquina De una mesa Ponga El bastidor Sobre la tela De manera Que el tejido De la tela Quede paralelo A uno De los lados Marque Y corte La tela Dejando Por lo menos Dos pulgadas De margen Sobre el tamaño Del bastidor Doble La tela Sobre el lado Más largo Del bastidor Y grápela Y grápela En el centro Estire La tela Un poco Con el alicate Sin forzarla Y grápela En el centro Del lado contrario Repita esta operación En los otros dos lados Los pliegues Los pliegues De la tela Deben verse Como un diamante Antes de proseguir Siga grapando la tela En lados contrarios Y desde el centro Hacia las esquinas Al llegar a las esquinas Deje un espacio Para las solapas Cada grapa Debe estar aproximadamente Dos pulgadas Una de otra Doble Las solapas De las esquinas Y grape La tela De la manera Que se muestra Introduzca Dos cuñas En las ranuras De cada esquina Si el lienzo Se afloja Empuje Las cuñas Más profundamente Para volver A tensarlo Mezcle Una cucharada De los cristales De cola De conejo Con siete Cucharadas De agua En un envase Limpio Y desechable De cristal Con boca Ancha Como en el que Viene La mayonesa Deje reposar Esta mezcla Y en aproximadamente Veinte minutos Los cristales Absorberán El agua Y se hincharán Hasta duplicar Su espesor Añada Agua Hasta llegar A tres cuartas Partes Del nivel Del envase Y caliente Al baño María A fuego lento Por treinta minutos Moviéndolo De vez en cuando Hasta que los cristales Se disuelvan En el agua No deje Que la cola Llegue a hervir Si la cola Está demasiado Dura Puede añadirle Más agua Y volverla A calentar Remueva La cola Del fuego Y aplique Todavía caliente Sobre el lienzo Con una brocha De dos pulgadas En una sola dirección Trabaje De manera uniforme Y sin levantar La brocha Del lienzo No aplique Demasiada cola Y en ningún caso Restriegue La brocha Contra el lienzo Es mejor Dos manos De cola Finas Que una gruesa Si desea Dar una segunda mano Debe esperar Varias horas A que la cola Se seque Sobre el lienzo Acostado Sobre una mesa O en el piso Aplique La segunda mano De cola En dirección Perpendicular A la primera mano Déjela secar Por varias horas Antes de aplicar La imprimación Con el primer La imprimación Al óleo Se aplica En dos manos Finas En dirección Perpendicular Una de la otra Este primer Tarda Por lo menos Un mes En secar Una alternativa A la cola De conejo Y al primer De óleo Es el yeso De acrílico El cual Seca bastante rápido Este se vende Ya preparado Usted lo aplica A la tela Directamente Según la Instrucciones Del envase Y espera El tiempo De secado Correspondiente Antes de comenzar A pintar Sobre el soporte Yo Uso Acetona En raras Ocasiones Cuando Quiero Remover Pintura Al óleo Que haya secado Sobre el lienzo Y que no Quiero pintarle Encima Por su textura O color Si usa Este material Tenga mucho Cuidado Y siga Las instrucciones Del envase El tiento Puede ser Cualquier Palo O bastón Que se descansa Sobre un borde Del lienzo Con el fin De estabilizar La mano Para realizar Detalles Con un mayor Cuidado La esencia De trementina Rectificada Es más cara Que la trementina Cruda Que se vende En la ferretería Por eso Hace sentido Que se use Trementina Cruda Para lavar Los pinceles No use La trementina De ferretería Para pintar Al óleo Mire El rastro Color Amarillo Resinoso Que dejó La trementina Cruda En esta lata Esto mismo Sucede Cuando la mezcla Con su pintura Lavar Sus pinceles Con trementina Cruda No plantea Ningún problema Porque luego Se lavan Con agua Y jabón Es necesario Que prepare Un recipiente Donde tenga Esta trementina Cruda Debe ponerle En el fondo Del recipiente Un pedazo De tela Metálica De un cuarto De pulgada Para frotar El pincel Sobre ella Y así Ayudar A quitarle La pintura Este recipiente Debe tener Una tapa Para evitar Que la trementina Se evapore Cuando no se esté Usando Cuando termine La sesión De trabajo Debe limpiar Los pinceles En tres pasos Primero Saque La mayor cantidad De pintura De los pinceles Con un trapo O papel toalla Segundo Lave los pinceles En la trementina Frotando suavemente Los pelos Sobre la tela Metálica Y tercero Lave los pinceles Con agua Y jabón Use un jabón Que no tenga Crema O color Puede que los tenga Que lavar Con agua Y jabón Dos o tres veces Las pinturas Al óleo No se deben Llevar A la boca O ponerse En contacto Con heridas Abiertas No debe comer Mientras está Pintando al óleo Algunas de estas Pinturas Contienen plomo Lo cual Podría perjudicar Su salud Si no se toma El debido cuidado Se debe tener Suficiente Ventilación De una O más Ventanas O puertas Al trabajar Con pintura Al óleo Trementina Acetona O cualquier Otro material Que emita Vapores Que puedan Acumularse En el aire Y al ser Respirados Hacerle daño A su salud Siempre Se deben Leer Las etiquetas De los materiales Y seguir Las precauciones Correspondientes Los colores De la naturaleza Son muchos Y son hermosos Pero ¿Cómo podemos Aprender a organizar Estos colores Y mezclarlos En nuestra Pareta Sin confundirnos Veamos Cuando la luz Del sol Atraviesa Las diminutas Gotas De lluvia Cada gota De agua Actúa Como un prismo Que rompe La luz En los colores Del espectro Y se forma Un arcoiris En un extremo De este arcoiris Se puede ver El rojo Y en el otro Extremo Se ve El violeta Bajo condiciones Ordinarias Los rayos Infrarrojos Y ultravioletas No se pueden ver Con el propósito De crear sistemas De colores Unimos los extremos De este arcoiris Para formar Una rueda Los dos sistemas De colores Más conocidos Son El triádico Y el moncel El sistema triádico Es el más elemental Y consiste De una rueda Que incluye Tres colores Originales Llamados Primarios El rojo El azul Y el amarillo Estos colores Se mezclan Entre sí Para lograr Los tres matices Secundarios El rojo Se mezcla Con el amarillo Para lograr Un matiz Naranja El amarillo Se mezcla Con el azul Para lograr Un matiz Verde Y el azul Se mezcla Con el rojo Para llegar Al matiz Violeta Luego Mezclamos Los matices Secundarios Con los primarios Adyacentes Para obtener Matices Terciarios Si mezclamos Si mezclamos El rojo Y el naranja Obtenemos Un matiz Naranja Rojizo O lo que es Lo mismo Un rojo Anaranjado Se mezcla El naranja Con el amarillo Y sale Un matiz Amarillo Anaranjado El amarillo Con el verde Para obtener Un amarillo Con matiz Verdoso El verde Con el azul Saca Un matiz Azul Verdoso O verde Azulado Entonces Con el azul Y violeta Se obtiene Un matiz Azul Violacio El violeta Y el rojo Forman un matiz Rojo Violacio Los colores Que quedan Directamente Opuestos En la rueda Se les llama Colores Complementarios Por ejemplo El rojo Y el verde El violeta Y el amarillo Y el naranja Y azul Es importante Notar Que los resultados De las mezclas Dependen De la proporción De la cantidad De pigmento Que se incluya En cada mezcla El resultado También va a depender De la marca Y el grado Del color Que usted compre Mientras mejor Sea el grado Más fuerte Será La pigmentación Del color A principios Del siglo XX Cuando se hicieron Los primeros intentos De imprenta A color Se descubrió Que no se podían Imprimir Todos los colores Con los primarios Rojo Amarillo Y azul Un sistema De colores Más avanzados Es el creado Por Albert Moncel En el año 1900 Y más tarde Utilizado Por Paul En el 1920 En este sistema De colores Se utiliza El cyan Que es un azul Verdoso El amarillo Y el magenta Que es un rojo Violáceo Estos mismos matices Se utilizan En las impresoras Modernas Que se usan Con las computadoras La rueda Moncel Establece Matices Que se ven A igual distancia Uno de otros A diferencia Del sistema Triádico Donde se puede Notar Que unos matices Dan saltos Desiguales Unos de otros Y no hay Una transición Suave Entre matices Otra ventaja Del sistema Moncel Es que los colores Complementarios Son más exactos El anaranjado Con el azul El amarillo Con el azul Violáceo El rojo Con el cyan O azul verdoso El violeta Con el verde Amarillento Y el violeta Rojizo Con el verde Un color Complementario Es un fenómeno Visual Que se induce Cuando usted mira Un color Por espacio De 30 segundos O más Y después mira Hacia una Superficie De otro color Y allí verá El complementario Con relativa Claridad Veamos Veamos Si observa Este disco Amarillo Por 30 segundos O más Ocurrirá La inducción A la cual Me refiero No cambie Su mirada Siga mirando El amarillo El color Amarillo Tiene por Complementario Al color Violeta A su lado Y cuando Y cuando Se le observa Con algún Detenimiento Comienza A arrojar Sobre su vecino Este color Si persiste En mirar El disco Comenzará A ver Su complementario El color Violeta A su lado En algunos Lugares Vibrando Alrededor Del disco Amarillo Ahora Observe Esta pantalla Blanca Aquí verá El color Complementario Del amarillo O sea El violeta A su lado Con más Claridad Por algunos Segundos A este Fenómeno Se le llama Imagen Sucesiva Un color Induce Sobre el Matiz Vecino Su propio Complementario Si la superficie Hubiese sido De otro Color Se hubiese Mezclado Ópticamente El azul Violáceo Con ese Color Durante el Impresionismo Francés En la Segunda Mitad Del siglo XIX Se utilizó Este fenómeno De vibración Extensamente Especialmente En el Puntillismo El color Tiene tres Propiedades El matiz El valor O tono Y la intensidad O croma Hasta aquí Hemos hablado Del color Como si tuviera Una sola propiedad Un rojo Un amarillo O verdoso Un azul Este es El matiz Del color Pero el color También tiene Valor O tono Y Intensidad O croma El valor O tono Corresponde A cuan Claro U oscuro Es un color Aquí Aquí vemos Dos matices Azules Pero el tono Del matiz De la derecha Es más Claro Que el tono Del matiz De la izquierda Aquí vemos Dos matices Rojos Pero el tono Del matiz De la izquierda Es más Claro Que el tono Del matiz De la derecha Aquí hay Dos matices Diferentes Uno amarillo Y otro azul Pero sabemos Que el tono Del matiz Amarillo Es más Claro Que el tono Del matiz Azul Podemos ver Que aquí El tono Del rojo Es más Claro Que azul Cuando tenga Alguna dificultad Distinguiendo Los tonos De diferentes Colores Trate Entornando Los ojos Como cuando Se hace el dormido Para nublar Un poco Los matices Y reducirlos A grises Se le hará Más fácil Y aquí Que diferencia Existe Vemos Que los matices Son diferentes Pero Los tonos Son iguales En la rueda Moncel Se indican Nueve tonos En cada matiz Y cada tono Tiene su equivalente Alrededor de la rueda En todos los matices El estudio De los tonos Es lo más Importante En la pintura Porque determina La estructura O composición Del cuadro Lo primero Que impacta La vista Aún desde lejos Es la distribución De tonos Quizás no se pueda Distinguir Si la forma Que observamos Es un árbol Una persona O el lado De un edificio O si esa forma Es de matiz Violeta Roja O marrón Pero con toda Certeza Podemos saber Que esa forma Tiene un tono Tiene un tono Oscuro Un tono Medio O un tono Claro Y que su composición Nos atrae O no nos atrae Otra propiedad Del color Es su intensidad O croma Croma Tiene que ver Con cuan vivo O crudo Es un color Aquí Vemos una gama De mezclas De colores Donde las intensidades Van disminuyendo De izquierda A derecha Hasta tornarse Grises Observe Que los matices Y los tonos Se han mantenido Constantes Solo ha variado La intensidad Del matiz Esta disminución En intensidad La podemos observar En la naturaleza Cuando comparamos Las cosas Que están cerca De nosotros Con las que están lejos Compare Aquí Los matices De los colores Más intensos De la cercanía Con los de la lejanía La vegetación Que está bien cerca Tiene un matiz Amarillo Ocre Verdoso Un poco más lejos Se va perdiendo El amarillo Hasta llegar A un verde De baja intensidad Aún más lejos Este verde Pierde El amarillo Por completo Y se convierte En un azul De muy baja intensidad Al mismo tiempo Que ocurren Estos cambios En matices La intensidad Va bajando Tanto Que los azules Se van tornando En grises Con tonos claros En las lejanas Montañas Estos cambios Ocurren Por la cantidad De atmósfera O sea Aire Humedad Polvo Y otra materia Que nuestros ojos Tienen que atravesar Este efecto Ocurre De manera más drástica En los días Nublados Y lluviosos Es importante No confundir La intensidad Con el tono Recuerde Un matiz Puede tener Un tono Claro Y al mismo tiempo Tener una baja intensidad Este naranja Es más intenso Que el color amarillo A pesar de que El amarillo Es más claro Aquí Vemos el matiz rojo Cambiando de tono En dirección vertical Y cambiando de intensidad En dirección horizontal Estos ejercicios Ayudan A fijar en la mente Las tres propiedades Del color Los colores Tienen la mayor intensidad Cuando salen Del tubo de pintura Enseguida que usted Comienza a mezclarlos Empieza a bajar La intensidad De los colores Aún las flores Y las frutas Raras veces Poseen tal intensidad En sus matices Que requieran Colores puros Se pensaría Que estas manzanas Tienen el matiz Rojizo Más intenso Y que tiene Que usar El pigmento rojo De su tubo De pintura Puro Y directamente Sobre el lienzo Pero no es así Compare ahora La intensidad De ese rojo Con la mayor intensidad Del matiz Del pequeño disco rojo Ejercicios Como este Le ayudan A evaluar Fácilmente Las diferencias En la intensidad De los colores Desde luego El uso De esta propiedad Depende De su concepto La mejor manera De aprender Sobre cómo Se comportan Los pigmentos Es a través De la práctica De mezclar Los colores En un determinado Orden Le sugiero Que por lo menos Haga cuatro transiciones En hojas de papel Con un lápiz Haga dos líneas Paralelas Más o menos Como a dos pulgadas De distancia Una de otra Para crear Una franja Mezcle Los tres Óleos primarios Rojo Azul Y amarillo Para obtener Un color Que se acerque Bastante Al negro Con un pincel Filbert Número 6 Establezca Este color Oscuro En un extremo De esta franja Añada Un poco De blanco A la mezcla Y tire Otra pincelada Al lado De la primera Añada Un poco Más de blanco Y tire Otra pincelada Al lado De la segunda Siga añadiendo Blanco Y tirando Pinceladas Tratando De crear Una franja De color Gris Con saltos De tonos De manera Gradual Y uniforme Debe hacer Por lo menos Nueve tonos Puede rotular Esta transición Gama de grises De los tres primarios Limpia Limpia el pincel Con un trapo Antes de seguir Con cada franja Puede que lo tenga Que lavar Con trementina Para no contaminar El próximo color En la segunda Hoja de papel Prepare Tres franjas De dos pulgadas Cada una La primera franja Es para la mezcla De los complementarios Verde y rojo Comience La primera Pincelada Sin añadir Blanco Luego Vaya añadiendo Un poco De blanco En cada pincelada Hasta lograr Una transición Desde el tono Más oscuro Hasta el tono Más claro Debe hacer Por lo menos Nueve tonos Y llegar a un tono Bastante claro De igual manera Haga la segunda Franja Con óleos Complementarios Azul Y naranja Y la tercera Franja Con violeta Y amarillo Rotule Esta transición Grises De complementarios En la tercera Hoja Prepare Tres franjas La primera En una transición Desde verde Hacia rojo No añada No añada No añada blanco En estas mezclas La próxima Franja Desde azul Hacia naranja Y la última Franja Desde violeta Hasta amarillo Rotule Estas transiciones Colores 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 complementarios En la última Hoja También prepare Tres franjas Haga la primera Transición Desde el rojo Hasta el amarillo Tampoco añada Blanco En estas transiciones La segunda Transición Desde rojo Hasta el azul Y la última Transición Desde el óleo Azul Hasta el amarillo Rotule Estas transiciones Colores Análogos La rueda De colores Se divide En dos Mitades O gamas De colores La gama De colores Que va Desde el rojo Pasando por el naranja Hasta el amarillo Comúnmente Se les llama Colores Cálidos Porque El verlos Nos da Esa sensación Al relacionarlos Consciente O inconscientemente Con el fuego La sangre Y otros objetos Que identificamos Con esa temperatura La gama De colores Que va Desde el verde Pasando por el azul Hasta llegar Al violeta Comúnmente Se les llama Colores fríos Esto Es así Porque Al verlos Los relacionamos Con cosas De esa temperatura Como el mar La vegetación El cielo Y otras cosas Por el estilo Cuando los colores Tienen tonos Claros Los colores Cálidos Dan la sensación De acercarse O avanzar Hacia el observador Mientras Que los colores Fríos Dan la sensación De alejarse O receder Del observador Si los colores Tienen tonos Obscuros Ocurre Lo opuesto Los cálidos Se alejan Y los fríos Se acercan Desde luego Que todo esto Depende De cuáles son Los colores Vecinos Dentro de estas Dos clasificaciones Generales De colores Cálidos Y fríos Existen Una escala De temperaturas Cualquier color Puede calentarse O enfriarse Con sus colores Adyacentes En la rueda De colores Aquí El amarillo En el centro Ha sido Enfriado Hacia la izquierda Con un verde Del mismo tono Que el amarillo Mientras Que ha sido Calentado Hacia la derecha Con un naranja Del mismo tono Que el amarillo Saber los diferentes Tipos de contrastes De colores Es muy útil Un contraste Simultáneo Ocurre Cuando cambiamos El tono Del fondo Sobre el cual Tenemos un color Aquí El naranja Que está Sobre el fondo Oscuro Parece más claro Que el naranja Que está Sobre fondo claro A pesar De que ambos Colores naranja Son idénticos De manera Que si queremos Cambiar el tono De un color Podemos hacerlo Directa O indirectamente Cambiando el fondo Sobre el cual Está El color Observe este Contraste Simultáneo En cada una De las franjas Donde el oscuro Hace Que el claro Se vea más claro Y el claro Hace Que el oscuro Se vea más oscuro El conocimiento De los colores Complementarios Es fundamental En el estudio De la pintura En el contraste De complementarios Se sitúan Dos colores Complementarios Uno al lado Del otro Para lograr La mayor vibración Posible Cada uno De los dos colores Induce Sobre su vecino Su color Complementario Que lo exalta Pues ya Es Su propio Complementario Recuerde Un color Induce Su complementario Sobre su color Vecino Aquí A pesar Que los dos Colores centrales Son verdes Idénticos El verde Que tiene El fondo Amarillo Se ve más azul Porque el fondo Amarillo Arroja su complementario El azul Violáceo Sobre el verde Y le da un matiz De ese color El verde Que tiene el fondo Violeta Arroja su complementario El amarillo Sobre el verde Y lo hace un verde Amarillento Al mezclar físicamente Dos colores complementarios Se cancelan Ambos colores Para crear Los colores Llamados Quebrados O grises En el contraste De cálido Y frío Se coloca Un color frío Al lado De uno cálido En el contraste De saturación Dos o más Colores vecinos Comparten El mismo matiz En diferentes tonos Una de las preguntas Que más hacen Los estudiantes Es Cómo mezclar El color De la piel Humana En realidad Este color Varía bastante Dependiendo Del color Específico De la test De la persona Pero en general El color Básico Que se persigue Para una test Latina Es un matiz Naranja Con un tono Medio De muy baja Intensidad Si la test Es más oscura Se le puede añadir Un poco De sombra De tierra Tostada Burnt Umber Si la test Es más clara Use más blanco Este color Básico Se va modificando Según usted Vaya ganando Experiencia Y observando Cambios Que tienen que ver Con la fuente De luz La atmósfera Y La influencia De los colores Vecinos La mejor manera De mezclar Un color Es considerando Cada una De las tres Propiedades Del color Por separado Y ajustar La mezcla Hasta llegar Al color Deseado Comencemos Con la primera Propiedad Del color El matiz Digamos Que usted Quiere mezclar Este color De piel Mirando En la rueda De colores Observamos Que el matiz Más cercano A este color Está En la familia De los colores Naranja Con muy poca práctica Usted tendrá Memorizada La rueda De colores Es posible Comenzar Mezclando El amarillo Cambio Claro Con el rojo Si quiere Lo puede hacer Pero le advierto Que la intensidad Del naranja Que obtendrá Será Bastante alta Puesto que El amarillo Cambio Tiene una alta Intensidad Y el rojo Cambio Claro También Al observar Los colores Disponibles En su paleta Se percata Que el naranja También se puede Mezclar Con amarillo Ocre Y rojo Cambio Claro La intensidad Del amarillo Ocre Es mucho menor Y este Comienza A apagar La intensidad Del rojo Cambio Claro De hecho Ya usted verá Que lo tenemos Que apagar Todavía más El Alizarin Crimson Es un rojo Con matiz Violáceo Y no creo Que usted Lo quiera usar En esta mezcla Usted Usted irá adquiriendo Esta experiencia Con la práctica Ahora vamos Hacia la segunda Propiedad Del color O sea El tono Como el color Que usted desea Mezclar Tiene un tono Claro Y el naranja Que acabamos De mezclar Está muy Oscuro Le añadimos Un poco De blanco Le recomiendo Que cuando El color Que usted Quiera mezclar Tenga Un tono Claro Comience Con el blanco Y añada Los otros colores Después Es un error Muy común Entre los estudiantes Mezclar Dos colores Primero Para después Tener que usar Muchísimo blanco Para aclararle El tono Es más práctico Comenzar Con el blanco Claro Que si usted Ya tiene experiencia Sobre las proporciones Puede hacer Una pequeña mezcla Con los dos colores Y después Añadirle el blanco Le digo Todo esto Para que no Desperdicie Pintura Ahora Nos encargamos De la última Propiedad Del color O sea La intensidad Note Que la intensidad Del color Que usted Acaba de mezclar En su paleta Es más alta Que el color Deseado En otras palabras El color Piel Que hemos mezclado Es un poquito Más vivo Que el color Que queremos Para bajarle La intensidad Al color mezclado En su paleta Puede añadirle Un poquito Del color Complementario Del naranja O sea El color azul Al mezclar Al mezclar Colores Que quedan Opuestos En la rueda De colores Estos Se agrizan En otras palabras Se ensucian Se quiebran Esto Baja la intensidad De la mezcla Aunque puede experimentar Más tarde Con el azul Talo Le señalo Que este Tiene una alta Pigmentación Y es más frío Que el azul Ultramarino Le añadimos Le añadimos un poquito De azul Ultramarino A la mezcla Casi nada Y vemos Que pasa Note Que cuando le añadimos El azul Ultramarino Obscurecemos Un poquito El tono De la mezcla Porque el azul Tiene un tono Más oscuro Con este ejercicio Hemos visto Que cuando se cambia Una propiedad del color En una mezcla También afectamos Las otras dos propiedades Con la práctica Usted aprenderá A manejar Estas interacciones También es importante Notar Que siempre Es buena práctica Mezclar Alguna versión De los tres colores Primarios En proporciones Desiguales A manera De jerarquía Para lograr Armonía Entre los matices Es sabio Tratar de dejar Algún pequeño Remanente De los colores Originales A los lados De la mezcla Para no perder El rastro De lo que se está haciendo Y mantener El control Sobre la mezcla Una manera Más fácil De disminuir La intensidad De cualquier color Sin afectarle Su tono Es con un gris Mezclado De blanco Y negro Del mismo tono Que el color Al cual Se le desea Bajar la intensidad Al mezclar El blanco Y el negro Trata de igualar El tono De esta mezcla Al tono Del color Al cual Se pretende Bajar la intensidad Para comparar Para comparar Los tonos Cada vez Que oscurezca O aclare El gris Tape un poco El color Cuyo tono Quiere igualar Con el pincel O espátula Que tiene El gris Sin tocar La mezcla Del color En su paleta Entorne Los ojos Y determine El punto Donde los tonos De las dos Mezclas Tienden A fundirse Visualmente Antes de Mezclar El gris Con la otra Mezcla Asegúrese De que Las dos Mezclas Tienen Un tono Similar Note Que el gris Que se produce Al mezclar Negro Y blanco Es un gris Frío De la familia De los azules Si desea Mezclar Un gris Cálido Debe añadir Un poquito De algún Color cálido De las familias De los rojos Naranjas O amarillos En cambio Si desea Un gris Neutral Solo mezcle Un gris Frío Con un gris Cálido Con la práctica Podrá juzgar La temperatura Aunque este método No produce Colores Tan cromáticos Como los que surgen Con los colores Complementarios Les exhorto A que experimenten Con esta alternativa Puede que le guste Las tiendas De materiales De arte Venden Muchísimos Colores Agrisados Y terrosos Pero Usted Aprenderá Mucho más rápido Si practica Mezclándolos Con su paleta De colores Básicos Fíjese En la cantidad De mezclas Que yo he podido Realizar Con combinaciones De dos Tres Y cuatro Colores Cuando mezcla Más de tres O cuatro Colores Se arriesga A producir Lo que se llama Lodo Esto es Una mezcla Grisácea Muerta Y sin brillo Por lo general Esto no es deseable Realizar mezclas Como estas Tiene mucha importancia Porque aprenderá El potencial De los colores Que están en su paleta Y a tener control Sobre esta Con la práctica Usted podrá hacer Las mezclas De colores De manera intuitiva Y con muy poco esfuerzo Acostúmbrese A evaluar Y a comparar Las tres propiedades Del color Matiz Tono E intensidad En todo lo que le rodea Y muy pronto Comenzará a pensar Como piensa un artista Los colores De la naturaleza Son muchos Pero con estas herramientas Usted podrá mezclarlos Todos En su paleta Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.